Buenas noches, vengan todos ustedes bienvenidos al Museo de Historia Mexicana. Antes de dar inicio con la conferencia me voy a permitir leer una breve síntesis de nuestra conferenciante Laura Orellana Trinidad que nos va a hacer el favor de impartir esta conferencia, el retrato femenino, espejo cultural de la sociedad nuevo hispana y mexicana. Ella es licenciada en Sociología, maestra y doctora en Historia por la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Ha sido profesora investigadora en la Ibero Torreón desde 1990, institución en la que también ha ocupado los puestos de directora general académica y coordinadora de la licenciatura en Comunicación. Obtuvo el primer lugar en el Certamen Nacional de Ensayo Susana San Juan en 1999 y ha publicado libros que son Entre lo Público y lo Privado, La Autoridad Paterna en las Relaciones de Pareja durante la Época Colonial por la Ibero Torreón, Hermiria Galindo, Una Mujer Moderna por Ponaculta, y Teatro Martínez Patrimonio de los Mexicanos en la Editorial Ineo. Actualmente es coordinadora de la Maestría en Historia de la Sociedad Contemporánea y de la Investigación Institucional en la Ibero Torreón. Fue distinguida con la medalla al mérito académico David Hernández en el marco de la celebración de los 30 años de la Universidad Iberoamericana Torreón 2012. Les pedimos a todos los presentes apagar sus teléfonos celulares de ser posible o al menos ponerlos en modo silencioso. Muchas gracias. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas tardes. Me da muchísimo gusto estar aquí en el Museo de Historia Mexicana, un museo que le comentaba a la licenciada Maduro Cárdenas, que casi yo creo que en sus inicios trajimos aquí varias veces a nuestros hijos. Entonces es un museo cercano. Agradezco a la licenciada Cárdenas que me haya invitado a dar esta conferencia y a todo el equipo que ha hecho posible que tanto ustedes como yo estemos aquí. La conferencia la he titulado El retrato femenino como un espejo cultural y está enmarcada en la exposición que seguramente ustedes a lo mejor ya fueron, o ojalá que puedan ir, que se llama La flor y el abanico, que está aquí desde mediados de julio y que tiene retratos femeninos desde 1700 hasta 1900. Unos pictóricos, otros fotográficos. Realmente es una oportunidad muy interesante de ver, digamos, esta variedad de retratos en dos siglos, ¿verdad? Y algo que abordaré esta noche es cómo el retrato femenino es particularmente interesante porque el retrato va a ser como una condensación de muchos elementos culturales en los diferentes contextos que vamos a ver, ¿no? Yo creo que en eso sí hay como una cierta continuidad, pero tanto en el pasado como en el presente, si nos sacamos un retrato y más, por ejemplo, uno pictórico o un fotográfico del siglo XIX, pues tratamos de mostrar, de mostrarnos de una manera en que queremos que nos vean los demás, ¿no? No es un objeto de la vida cotidiana, de algún objeto que usemos comúnmente. El retrato sí tiene otras particularidades que no tienen otros objetos de uso cotidiano que podamos ver en otras épocas, ¿no? Un juego de té o qué sé yo, ¿no? Entonces, el retrato como objeto histórico es muy importante. Les digo, vamos a ver todo lo que condensa el hecho de que algunas mujeres hayan posado para tener su retrato hoy en día. Obviamente, pues estas mujeres que se movían y hablaban y todo, pues jamás pensaron que iban a estar en un museo. Ellas pues pensaban que sus retratos iban a estar en su casa, pero tenemos la fortuna de que se hayan recuperado estos y podamos tenerlos aquí, ¿verdad? Entonces, los retratos van a ser como una ventana que nos van a permitir entrar a otra época, una época completamente distinta en la que el retrato pues no significa lo mismo de lo que significa actualmente. Entonces, vamos a tratar como de ver tres claves para observar, unas claves para observar tres aspectos de los retratos. Incluso algunas de estas me parece que se abordan en un ejemplo que ponen aquí en la exposición con esta mujer bárbara, Bárbara Moreno, una de las retratadas. Y trataremos de profundizar lo más que se pueda en este breve momento de la conferencia quizá más para despertar su interés en que vayan a la exposición. Incluso si ya fueron, que vuelvan a ir a observar otras cosas y a lo mejor leer un poquito más sobre este momento. Bueno, una primera clave que yo quisiera compartir y esto es más desde la historia social o desde la historia cultural. Seguramente si viniera un historiador del arte, las claves que les daría serían diferentes, ¿verdad? Pero en este caso vamos a partir de la historia social y de la historia cultural. El retrato femenino lo vamos a observar como un elemento de distinción social y de diferenciación. Vamos a ver cómo las mujeres representadas que normalmente van a ser casadas, mujeres casadas y monjas, vamos a ver por qué, van a hacerse cargo, digamos en su persona, de la representación familiar, ¿sí? Van a tener como ese, de algún modo, un peso encima de mostrar a la red familiar hacia los demás, ¿no? Y sobre todo porque es un momento, sobre todo el siglo XVIII, particularmente, vamos a ver también algo del XIX, que sucede esto, los grupos, hay muchos, muchos grupos, las castas, ahorita vamos a ver esta cuestión, cada quien está buscando un lugar, un espacio y entonces pues hay una búsqueda de legitimación, de buscar ser reconocido por los demás como mejores que otros grupos, ¿no? Y esto pues se va a basar mucho en esta cuestión de lo que se ve hacia afuera, ¿no? De la apariencia, vamos a ver que hay historiadores que dicen que el siglo XVIII en especial va a ser un siglo que lo que vamos a ver son apariencias. Y no lo quiero decir peyorativamente, cada cultura, pues, digamos, tiene sus búsquedas, ¿verdad? Vamos a tratar de entenderlo. Quisiera exponer algunas características muy rápidamente de la sociedad no hispana del siglo XVIII como para entender por qué estas mujeres tenían como a cargo esta representación, digamos, de familia. Por un lado, vamos a ver que en el siglo XVIII ya hay una estabilidad citadina más o menos asentada, ya no hay luchas, ya no hay estos conflictos tan fuertes como los hubo en el siglo XVI o incluso en el XVII. Ya se habían desarrollado algunas ciudades con mucho más amplitud. Va a empezar a haber construcciones que le dan una disonomía urbana a cada lugar, ¿no? Vamos a tener catedrales, conventos, colegios, que le van dando caricia a cada espacio, ¿verdad? También vamos a tener como a nuevos personajes. En estas ciudades, muchos españoles peninsulares se ven atraídos a esos lugares, van a tener un cierto peso demográfico y un cierto peso también en las decisiones y se van desplazando a los caciques indígenas. Las ciudades van a empezar a tener drenaje, mercados, ciertos servicios y cierto embellecimiento que van a generar una identidad deseable. La gente va a querer vivir en las ciudades y dejar el campo. El campo se empieza a ver como un lugar, digamos, al que ya la gente no quiere ir, a pesar de que las ciudades van a vivir del campo y de las minas, obviamente. Y también en estas ciudades se va a generar una atmósfera de lo considerado culto. Empieza a haber un desarrollo de la música, de la pintura, de la poesía y se va a dar mucho énfasis a las normas y costumbres porque eso es algo que va a diferenciar a los grupos sociales. Un elemento que va a ser una constante en todo el mundo occidental va a ser la necesidad de ser civilizado. Y ser civilizado quiere decir adoptar buenas costumbres. Buenas costumbres las vamos a ver, seguramente ustedes incluso las recordarán, desde no escupir en la calle hasta no hacer necesidades en el público. Hay muchos documentos que muestran cómo en este momento sucede todo esto en las calles. Entonces, todo esto se va a tratar de que la gente adopte buenas costumbres. Y eso como un signo de la civilización. Mientras más civilizados seamos, es que seguimos estas buenas costumbres. Entonces, vamos a tener este contexto de ciudades más tranquilas, mejores, más embellecidas. Y quisiera mostrarles dos ejemplos de la Ciudad de México. Un poco como veamos, por ejemplo, este de la Plaza Mayor de la Ciudad de México, sin automóvil, por cierto. No, no es que no se si vieron por ahí que se pusieron varios automóviles en el Zócalo. Pero bueno, precisamente aquí tenemos esta imagen. Es una imagen del Zócalo que está recién embellecido. De hecho, es lo que menciona ahí abajo. Y bueno, estamos viendo cómo se están arreglando estos sitios para que la gente viva mejor. Aquí está otra imagen de la Plaza Mayor cuando se puso la estatua de Carlos IV en 1803. Pues vemos una ciudad con construcciones ya sólidas que se ven con una cierta estabilidad. Esta es la sociedad donde se van a desarrollar estas mujeres que vemos retratadas. No todas a lo mejor son de la Ciudad de México, pero podemos ver algo que ocurrieron cosas similares en Guanajuato, en Durango, en Zacatecas, en Veracruz, en fin. En estas sociedades, les digo, como más estables, los que van a tener mucho más necesidad de distinguirse van a ser los criosos. Los peninsulares, pues de algún modo ya tienen cargos de nobleza, que de algún modo ya los distinguen. Y a lo mejor los otros grupos, pues aunque busquen simplemente hasta el color de su piel, pues no les permite acceder a otros niveles sociales. Pero los criollos sí van a tratar de distinguirse, de ser reconocidos como iguales a los peninsulares o por lo menos estar en ese camino. Y entonces se va a dar mucha importancia a los bienes. Los criollos van a tratar de desarrollar su capacidad económica para poder obtener títulos nobiliarios y ser reconocidos en la sociedad. Les quitaba una cierta inseguridad porque vamos a ver aquí algunos ejemplos de cómo los veían como advenerizos, o sea, como gente que con el dinero trata de comprar el prestigio. Me comentaban aquí que tienen una sala sobre las castas, ya no alcancé a verla, pero ustedes entonces conocen muy bien este asunto de la variedad de castas que había, estas mezclas que se dieron en la época colonial y que precisamente esto aumentaba la necesidad de ser distinto, o sea, de no parecerme a los otros grupos sociales. Sobre todo, como les comento, entre los criollos era un asunto de primer orden. Y vamos a ver que entre las criollas, si las mujeres de algún modo tienen esta responsabilidad de mostrar a la familia, entonces, sobre todo las criollas van a tener este peso. No sé si conozcan este texto de Madame Calderón de la Barca, que es una belleza que se llama La Vida en México. Son unas cartas que esta esposa de un representante de España aquí en México escribió cuando estuvieron aquí entre 1839 y 1841, su familia estaba en Boston y entonces ella llega a México, ella es inglesa, casada con este español, llegan aquí a México y empieza a ver muchas cosas nuevas para ella y empieza a escribir estas cartas de su familia contándoles lo que pasa en México. Ella, pues sobre todo por su carácter de esposa de un diplomático, va a tener acceso a muchas familias pues acomodadas y gente de todo tipo, pero sobre todo eso, ¿no? Y entonces, tomé un fragmentito que me parece bien interesante sobre estas diferencias de clase y raza que había en esta época. Ella está hablando de la Marquesa de San Román y dice que es una señora anciana que ha viajado mucho por Europa y es muy distinguida por su ilustración y talento. Desciende de una noble familia veneciana ella y sus contemporáneos, dice últimos recuerdos del virreinato, están desapareciendo muy a prisa. En su lugar ha surgido una nueva generación cuyas maneras y apariencias tienen poco que ver con la antigua corte, ¿no? Son en su mayoría, según dicen, esposas de militares, productos de los fermentos revolucionarios, ignorantes y llenos de pretensiones, como suelen ser siempre los advenerizos, ¿no? Que se han elevado por golpe de la fortuna y no por sus propios méritos como parece que debería ser. Aunque esto ya, estamos ya en siglo XIX, pero yo creo que el marcalón de la barca recogen muy bien cómo los españoles veían a esos criollos advenerizos, así los veían, que empezaban a comprar títulos nobiliarios y querían ser como ellos, ¿no? Entonces, como les digo, es una época en donde los diferentes grupos sociales están tratando de ser reconocidos, de ser vistos a cada quien según sus posibilidades, ¿no? Entonces, bueno, tenemos esta visión de Madame Calderón. Entonces, por eso, el papel que tenían las mujeres eran como de garantes de las formas. Las mujeres, digamos, tenían este papel de guardar las formas, de que ellas mostraran eso a los demás, tanto para ellas como para sus familias y especialmente por su marido. La mujer mostraba la posición que tenía la familia, ¿no? Era su papel, mostrar el lugar de la familia. Y entonces, pues el prestigio adquiere una categoría pero tremenda, o sea, el adquirir el prestigio va a ser muy importante. Natalia Silva, una historiadora, fíjense lo que dice, que el prestigio en esta época es mayor que el de la vida misma. Alfonso Alfaro, un excelente historiador, dice que esta época, dice, es una máscara, no son individuos sino actores, impasibles, imbuidos en demasía de su valor y de su posición. Yo diría más, metiéndonos al contexto, quizá no los juzgaría de ese modo, pero sí, porque hay que entender qué estaba sucediendo, ¿no? Con estos grupos que todos están queriendo mostrarse de una manera y ser reconocidos. Y en ese tenor estamos en este momento. Y las mujeres van a tener un papel pero bien complicado. Estas mujeres que vemos en los retratos están ahí muy tranquilitas pero seguramente tuvieron estas contradicciones, ¿no? Por un lado había una idealización muy importante sobre lo que se consideraba femenino, ¿no? Las mujeres eran depositarias del honor. Si rompían el honor, que sí lo rompían, no crean que todas las mujeres lo respetaban. Sí se rompía ese honor pero sí eran juzgadas de muchas maneras, ¿no? En fin, hay casos ahí muy interesantes en los documentos donde se ve pues cómo este honor es constantemente solicitado a las mujeres. Este honor se ve digamos con el desarrollo de cualidades como el sentido de la vergüenza. La vergüenza es algo que se desarrolla, no es algo con lo que nazcamos. El sentir vergüenza por ciertas cosas es algo que la familia va generando, ¿verdad? Este, el deber moral, la reputación, el decoro, todo eso tenía la mujer que mostrar y que tenerlo, desarrollarlo, ¿no? El pudor, la discreción, la virginidad, por supuesto, además de ser piadosa, fiel, honrada. Entonces, si se fijan, pues era un papel bastante tremendo, ¿verdad? Y en esta época se consideraba que las dos maneras de desarrollar estas cualidades eran el matrimonio y la vida monacal. Eran dos posibilidades que tenían las mujeres para desarrollarlas. No se veía bien a las mujeres solteras. De hecho, en los diccionarios de la época se veían a las solteras como de soltura, como de sueltas. Y sueltas no era lo mejor para esa época, ¿no? Entonces, las mujeres solteras no van a tener mucho reconocimiento en el mundo no-espano. Sin embargo, esta idealización femenina contrastaba con algunos elementos que hacían prácticamente imposible alcanzarlos, ¿no? Por un lado, se veía que las mujeres tenían que alcanzar todo eso, pero también se les veía como frágiles, como débiles, este, mujeres que perdían el control muy fácilmente, sobre todo en el terreno sexual. Entonces, había que contenerla. Y un modo de contención, pues, era que estuvieran en el ámbito doméstico o en el convento. Eran espacios también de contención, ¿no? La contención corporal va a ser algo que se va a ir exigiendo cada vez más y en el siglo XIX lo vamos a ver todavía muy, muy desarrollado. Y, por otro lado, se pedía virtuosismo a las mujeres que fueran virtuosas o espirituales, pero al mismo tiempo que mostraran ostentosidad para que los demás vieran la posición que tenía la familia. Entonces, pues, era una contradicción muy difícil de cumplir, ¿verdad? Las leyes de entonces las trataban las mujeres como menores de edad que necesitaban protección. Entonces, por un lado las querían fuertes, con mucha interesa y por otro lado se consideraban débiles y con dificultades para conseguir, ¿no? y en ese sentido la dote de las mujeres seguramente ustedes han oído hablar de la famosa dote va a ser esencial en esta sociedad no es padre. Los padres estaban obligados, así dicen muchos documentos, estaban obligados a dar matrimonio a sus hijas. ¿Qué significaba eso? Yo creo que podemos hacer una equiparación como que ahorita nos sentimos obligados los papás de que nuestros hijos tengan estudios y hacemos lo posible para que lo tengan. Inclusive, a lo mejor hacemos esfuerzos para que tengan los mejores estudios. Es un poco la idea del siglo XVIII en cuanto al adote de las mujeres. Los padres ponían sus recursos que tenían, los muchos o pocos que tenían y los ponían para que su hija pudiera conseguir un marido con una situación económica igual o mejor que la que ella tenía. En el caso de las monjas también se pagaba un adote por eso no era común que cualquier mujer pudiera ser monja. Había algunas monjas para mujeres indígenas pero solamente había un convento para ellas. La mayoría de los conventos era para estas mujeres que podían pagar una dote. Se han hecho algunos estudios recientemente de cómo algunas mujeres que no tenían dote pero tenían habilidades musicales o habilidades de escritura les daban una especie de beca para entrar a esos conventos pero digamos que sí no era común que las mujeres pudieran entrar sin dote. Entonces por ejemplo en el caso de las monjas vamos a ver este aquí en la exposición yo les digo que cuando lo vi la imagen pensé que era grande pero está muy chiquita está hermosa la imagen vamos a ver que las monjas cuando toman los hábitos se van a hacer ceremonias muy lucidas muy hacia afuera para que todos vean donde van a venir gente del ámbito público personas digamos de la élite la joven va a vestir sus mejores ganas la van a pasear por la ciudad y por supuesto que era un honor tener una hija monja no solo por lo que significaba en el aspecto religioso que también importaba mucho sino también porque va a ser un signo de prestigio es decir es como pues yo mandé a mi hija ahí porque tengo la capacidad económica de que esté ahí en ese lugar también para muchas mujeres el convento fue un espacio de desarrollo personal porque ahí podían tener acceso a libros a algunos materiales que en otros espacios no estaban presentes también es toda historia que señalaron como para que se den una idea esta es una dote a lo mejor muy sencilla es un ejemplo que encontré este es un listado de bienes del siglo XVIII que recibió Francisco de Anasquerque natural de los reinos de Castilla y vecino de la congregación de Irapuato es decir es un español que se casó con la doña María Manuela de Busto hija legítima de don Bartolomé de Busto labrador y de doña María Valentina Barreto de Tábora todos vecinos también de la congregación de Irapuato y entonces lo que aportaron fue lo siguiente mil setenta y ocho pesos y siete reales de los cuales son cuatrocientos veintiún pesos y cinco reales en moneda mexicana y la cantidad restante en bienes materiales como estos por ejemplo una mulata nombrada María Magdalena en doscientos cincuenta pesos el lo más caro que se va a aportar hay otros por ejemplo treinta mantas en cincuenta y dos pesos otras mantas ordinares en cuarenta y ocho terciopelo y también es bien interesante verlos qué es lo que se valoraba en esa época en los terciopelo un buigil en veinticinco pesos rebozos de seda una docena de vasos y tazas cuatro cucharas de plata una colcha de algodón ropa blanca en cincuenta pesos y bueno ese es un ejemplo de la dote que se daba a veces era dinero a veces propiedades a veces objetos objetos que se consideraban valiosos y bueno antes de pasar ambas como que la idea de este primer contexto esto es que veamos como es una época en donde se intenta ganar legitimidad sobre todo los que no la tienen a través pues de recursos económicos porque no tienen otra manera de alcanzar a los españoles que tienen un linaje que a lo mejor este a lo mejor no tienen recursos económicos pero tienen este linaje que les da realce en esta en esta sociedad ¿verdad? y entonces vamos a ver como los retratos femeninos estos que tenemos aquí en la exposición podemos ver algunos elementos de esta sociedad de de cómo se muestra o cómo las mujeres querían mostrarse para ser reconocidas en esta sociedad ¿no? este cuadro no está aquí pero lo tomé de otro sitio pero es una es una digo vemos un acercamiento ¿verdad? de cómo es importante los anillos este las pulseras los abanicos por supuesto la exposición se llama La flor y el abanico pero ustedes los van a ver yo acabo ahorita de ver la muestra están presentes en todos los cuadros estos elementos los aretes o sea la gente las mujeres se van a poner algo especial para tomarse este retrato lo mejor que tienen y lo vamos a ver aquí presente entonces por supuesto que la vestimenta y las joyas van a ser el primer elemento que seguramente nos vamos a fijar porque quizás lo más evidente ¿verdad? va a haber una preferencia por la ropa ostentosa porque eso habla de la fortuna de quien del marido por ejemplo que pagó el vestuario normalmente las telas las traían de Europa de otros lugares no eran telas de aquí las que se muestran los vestidos ojalá que puedan ver con calma ya los cuadros se ven pues telas especiales telas que seguramente en esta época las mandaron traer de fuera y en los encajes ven este bueno es que se ven pues la fineza de los encajes imagínense la hechura de estos vestidos porque ahorita ya tenemos máquinas de coser en fin pero todo es bordado a mano todo absolutamente es hecho a mano entonces bueno son vestidos muy especiales lo dice Bárbara Moreno son vestidos pues que están hechos para ciertas ocasiones especiales incluso estos vestidos los vamos a encontrar mucho en los testamentos porque se pasan de generación en generación son parte digamos del patrimonio familiar y para que se den una idea hay una una historiadora que pone este ejemplo de costo de vestimenta en Pachuca en 1698 fíjense bueno esto es lo que lo que ella dice hay cosas inclusive que no no este algunas no les entiendo bien a lo mejor si alguien lo sabe aquí pero bueno es un manto nuevo de tafetán de Sevilla con puntas de asirio en corte de ojo de perdiz y un vestido de tela azul de jota con su ballena la ballena es la como el talle verdad guarnecida de encaje de milán de martillo y otro vestido de fondo negro de Toledo en Garbarán y esto se entiende a ser solo salla la falda y la bombacha como los calzones que van abajo de tela encarnada guarnecida con encajes finos de oro y plata de milán y un tapapies de brocado fondo verde en raso todo ello en 567 pesos tres tomines y medio real para nosotros pues eso decimos bueno y eso que significa esta historiadora nos dice que el salario del alcalde mayor de Pachuca era de 375 pesos anuales a principios del siglo XVII fíjense eso es a principios del XVII a lo que gana el alcalde el vestido es de 1698 casi a finales del siglo imagínense si el alcalde ganara prácticamente lo del vestido al año lo que queremos decir es que este vestido costó lo del salario del alcalde de todo un año un poco pero es que aquí hay una diferencia de casi un siglo vamos a suponer que con el costo de la vida el alcalde ganara más pero aún así o sea de verdad era tener un vestido de esos era algo muy especial y por supuesto que eso habría que mostrarlo en un retrato y casi que si se gasta en eso por supuesto que hay que hacer un retrato para que eso quede ya marcado para siempre aquí está este retrato de doña María Magdalena de Llego Lutia marquese del apartado yo busqué información de ella y ella se casó con un criollo que tenía minas pero no era español si se fijan ahorita vamos a ver pero tiene una especie de cartela pero no tiene escudo de armas que luego va a ser característico de los españoles o sea que esta es una de las mujeres digamos como ennoblecidas por su capacidad económica entonces pues es importante que se muestre en este retrato pues lo que ella lo que lo que ella es o lo que ella actualmente es y los demás la reconozcan así ahora había reglas bien estrictas para la vestimenta por ejemplo las mujeres negras no podían vestir ropa de lujo aunque tuvieran la capacidad económica para hacerlo pero tampoco las mujeres españolas podían ponerse ropa que digamos que se viera que era de mujeres más pobres Madame Calderón de la Barca tiene una anécdota bueno me parece bellísima porque ella dice que cuando llegó a México la invitaron a un baile de disfraces o un baile de disfraces y entonces la esposa de un general le hizo llegar un vestido de china poblana a Madame Calderón le encantó le encantó el vestido lo describe con mucho detalle y aquí puse uno pero no se parece el que describe porque dice que tiene una falda abajo y aparte viene luego todo la falda con una falda más ancha y le gustó mucho y pensaba llevarla al baile y dice que salía a la calle y toda la gente le preguntaba pero vaya al baile con ese traje y le llamaba la atención que todo el mundo le preguntaba y dice que unos días antes del baile llegó el ministerio de guerra a visitarlos acuérdense que su esposo era diplomático pero lo que le impresionó es que la visita fue para decirle que por favor no llevar ese vestido al baile porque ese lo usaban las mujeres dice que no usaban medias o sea mujeres pues que no eran de su categoría y bueno dice que se metió en un lío porque su su cajón con todos sus vestidos no había llegado de no había llegado a México y dice y no había tiendas donde comprar vestidos de fantasía y pues y dice ella que le decía al ministro pero mire es que largo este si es honesto si 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 pero es que ese vestido no lo no lo debe usar usted ¿no? entonces bueno había como velas muy establecidas de quién usaba qué porque ahí se veía el rango de la persona ¿no? a lo mejor ella por ser extranjera pues no no ubicaba eso y por eso todo el mundo le preguntaba en la calle pero bueno ¿usted va a ir al baile con eso? bueno y fíjense cómo ella lo que se fijaba en las mujeres mexicanas que la visitaban dice durante estos últimos días nuestras piezas de recibo su su casa pues ¿no? sus lugares para recibir a la gente se vieron llenas de visitas y mis ojos apenas empiezan a acostumbrarse a la ostentación de brillantes y perlas sedas rasos blondas y terciopelos con los que las señoras nos han hecho su primera visita de etiqueta son las mujeres que pues que quieren mostrar su su prestigio a esta mujer extranjera en base a todo esto que se pone pero a ella es sombra y créanme que me encontré muchísimos muchísimos fragmentos puse aquí solamente uno pero hay muchos que hablan de esto luego visita a Santana que era presidente en manga de clavos su hacienda y dice de la señora Santana dice que era alta delgada y vestida para recibirnos a tan temprana hora de la mañana de transparente muselina blanca zapatos blancos de raso muy espléndidos aretes de diamantes prendedor y sortija ¿no? o sea las mujeres están prestas a mostrar lo que como desean ser vistas ¿no? como desean que sea vista su familia Madame Calderón dice que fue como si era la famosa güera Rodríguez y le contó la güera Rodríguez una anécdota que les platico rápidamente me pareció muy interesante dice que falleció una señora de la alta sociedad y para enterrarla le pusieron un vestido hermoso que tenía y la enterraron pues así tan hermoso el vestido dice que pues muchísima gente acudió a ver el féretro para ver el vestido como que ellas hacen veces que fueron a ver el vestido no a la mujer que había fallecido y entonces pasó el tiempo y estando en una en una obra de teatro una especie de ópera vieron a salir a una muchacha con un vestido igual y dijeron no puede ser es el vestido de la señora que falleció entonces mandaron llamar a la policía en ese momento digo ubicen que no había vestidos prácticamente iguales unos a otros porque todos eran hechos a mano mandan llamar a la policía y detienen a la muchacha y dicen no pues es que a mí me lo vendió una costurera en fin bueno este no les cuento ya todo la manera en como se dieron cuenta que el que había vendido el vestido era el sacristán de la iglesia donde había sido enterrada la señora le había quitado el vestido para venderlo bueno a partir de ahí dicen que cuando se hacen las exequias se les ponía un vestido a las mujeres para mostrarlas y para enterrarlas pues se les ponía una muestra sencillito para ya no este pero eso es una muestra de cómo el vestido era algo muy importante donde se veía digamos el lugar la posición de la familia ya en el siglo XIX vamos a ver cómo va a haber muchas revistas para mujeres empiezan a surgir una multitud de revistas femeninas hay muchísimas en la biblioteca nacional que están dirigidas a las mujeres por ejemplo está esta que se llama presente amistoso dedicado a las mujeres señoritas mexicanas a las señoritas mexicanas pero hay varias y en esos semanarios se hablaba de la moda que había en Madrid en París y en la Ciudad de México sobre todo pues estando en provincia pues la gente las mujeres pues leían estos estos revistas y pues empezaban a ver qué es lo que qué es lo que se veía en otros lugares por ejemplo este es un fragmento de un periódico muy este pues muy reconocido en esa época que se llamaba el siglo XIX este es del 28 de junio de 1872 esta es una imagen de la de la exposición no tienen que ver una con otra pero la pongo a propósito porque dice aquí otra señora joven y muy linda llevaba un vestido de glacé color de rosa de los Alpes cubierta toda la falda de volantes pequeños y picados a máquina un fichu de encaje blanco y dos rosas en el cabello completaban su atadillo si se fijan bueno no es ella pero también tiene sus flores en la cabeza y este como como velito se llamaba fichu que era algo que estaba de moda entonces también esas mujeres tenían que ver lo que estaba de moda para poder mostrarlo en estos retratos ¿verdad? también va a empezar a cambiar la moda de española a francesa la francesa vamos a ver muchos de los retratos que tienen este como cuello en forma como de rectángulo ¿verdad? y que permiten el cuello los hombros parte de la espalda y el nacimiento del pecho entonces también vamos a ir viendo ahí cambios de la moda que se está presente en los periódicos en las revistas y a las que ellas van a tener acceso y vamos a a ver cómo lo van adoptando ¿verdad? este vestido es uno de los que está aquí en la muestra un vestido muy hermoso que tiene un polizón que también vamos a ver bueno cómo se van viendo estas nuevas modas en los retratos ¿no? es un ¿qué será? como una ¿qué será? como una armadilla así como que se veía aquí realzado ahí está la exposición se ve muy bonito este vestido y bueno este la exposición lo comenta mucho esto la presencia del escudo de armas vamos a ver cómo aquí está presente pues el marido sobre todo ¿no? que es el que puede tener elinaje claro que ella también lo puede tener y era donde se mostraba la riqueza y la condición de privilegio ¿no? en este cuadro que está aquí en la exposición y que también se muestra ahí pues la vemos el escudo de armas si la familia no tenía escudo de armas entonces se ponía estas cartelas que también ahí se comentan donde venían los títulos del retratado o en este caso el nombre del marido de la mujer en este caso ya veíamos aquí que estaba retratada la señora del apartado la marquesa del apartado y también por ejemplo en este caso tenemos aquí la cartela del caso de la monja entonces bueno son elementos que nos ayudan a ver que se están mostrando este prestigio de estas mujeres ¿no? en el caso ya del siglo XIX cuando después de la independencia pues a lo mejor encontramos otros elementos ¿verdad? yo no sé si tenga que ver a lo mejor aquí alguien que se dedique más a la cuestión de la iconografía pero están los colores esta es la esposa de Iturbide colores a lo mejor ya que hacen referencia a la patria ¿verdad? o por ejemplo este muy interesante que en vez de tener el escudo familiar muestra una imagen de la Virgen de Guadalupe a lo mejor como ya una clara intencionalidad de estar ligadas a esto nuevo que se llama México ¿verdad? entonces bueno son elementos que podemos observar en los retratos que hablan pues de esta búsqueda de prestigio hay otros elementos por ejemplo los libros los libros no todo el mundo va a tener acceso a los libros las monjas especialmente lo van a tener y por ello normalmente las van a representar con ello y claro que podemos hacer nosotros preguntas ¿quiénes hacen los retratos? ¿qué lugar ocupaban estos pintores en la época? porque obviamente no era lo mismo ser repatada por uno que por otro ¿verdad? entonces todo eso tendríamos que preguntarnos ¿cuánto costaba mandar a hacer un cuadro ¿verdad? un retrato ¿no? son elementos que tendríamos que preguntarnos para saber ¿qué lugar ocupaban esas mujeres? ¿qué querían decirnos al ser retratadas ¿verdad? bueno este es uno de los elementos otro que a mí me parece muy interesante es precisamente como se nombra la exposición la flor y el abanico vamos a ver que muchísimas de los retratos tienen las mujeres tienen en sus manos un abanico y van a tener flores también van a tener pañuelos y a mí me parece muy interesante esta constante que está presente sobre todo porque vamos a ver que en esta época si bien las mujeres estaban confinadas al ámbito doméstico a la casa o a los conventos vamos a ver que a veces también cuando hay mucha presión como que no se deja a las mujeres hacer algo se buscan otras alternativas para poder hacer lo que se quiere y también eso habla de una especie de subversión quizá o de desarrollo de otras maneras de comunicarse y vamos a ver aquí que se va a desarrollar todo un lenguaje en Europa que va a ser adoptado aquí en México un lenguaje de las flores y de los abanicos también va a haber un lenguaje de los pañuelos una cosa bueno realmente muy interesante vamos a ver que va a haber muchas guías en Inglaterra empezó este fenómeno muchas guías libros que hablaban de lo que significaba cada flor y entonces al regalarlo yo creo que incluso seguramente ustedes han oído de esto bueno regalar una rosa significa para un amado en fin para una amiga una rosa amarilla había todo un lenguaje ¿no? se supone que se desarrolló en la sociedad victoriana precisamente a falta de posibilidad de que las mujeres expresaran sus sentimientos esta contención corporal de no muestres lo que estás sintiendo pues lo tenían que hacer de alguna manera y esta manera era a partir del lenguaje de las flores este lenguaje tuvo su agua en la primera mitad del siglo XVIII posteriormente pasó a Francia y luego pasó a América y bueno les digo cada flor tenía su significado a veces se fijaban en el olor como la radenia o el tacto por ejemplo esta que yo he oído que se llama vergonzosa le llaman mimosa esta que uno le pasa la mano por la por los nervios y la flor se cierra no sé si la han visto una flor muy por ahí la venden en los viveros llama la atención porque luego luego que uno la toca cierra sus sus hojitas entonces bueno pues esa obviamente significaba pues la timidez así como que si me toca me cierra y a veces por su composición por ejemplo la rosa como tiene cinco pétalos entonces se asociaba a Cristo por unas heridas en fin como que había toda una manera de representar esa es un una imagen por ejemplo de en Francia el nuevo lenguaje de las flores entonces fíjense por ejemplo aquí el narciso aquí a lo mejor ustedes no logran ver pero dice algo así como que eres bella pero fría o sea como como eres como metida en ti misma en fin como que las flores van diciendo por ejemplo esta la gardenia pues significa el amor secreto entonces se supone que si se manda un ramo de flores al amado pero de manera anónima para que pues no se dé cuenta que pero si sabrá que alguien lo está buscando en fin en México el lenguaje de las flores como les digo fue adoptado de algún modo en este periódico del siglo XIX el 12 de febrero de 1849 en el apogeo de este de esta manera de comunicarse viene un artículo que se llama así capítulo en que se encuentra compendiado todo lo que los antiguos y modernos han escrito sobre el lenguaje de las flores y se menciona que se va a difundir un curso del lenguaje de las flores en dos elecciones el articulista de manera muy simpática dice que pues que se que empezó a tomar ese curso pero que se le sea tan complicado que luego decía unas cosas que no quería decir en fin que se le complicaba la existencia había toda una idea créanme que resulta para nosotros hoy bastante complicado nada más les pongo un ejemplo pero para hablar del presente el pasado y el futuro por ejemplo la flor se ponía si era el presente se ponía aquí en el corazón si era el futuro se ponía a la altura de los ojos y si era el pasado se volteaba la flor hacia abajo pero también había verbos combinaciones en fin se podía decir al amado lo que lo que se le quería decir solo con moviendo la flor la flor y obviamente escogiendo la flor adecuada ¿verdad? aquí en México este manual este se difundió muchísimo del charlot del atún era un manual francés pero se tradujo al español y se vendía aquí en México me encontré muchas referencias en el periódico de su venta y bueno también vamos a tener sobre todo el lenguaje de los abanicos en los retratos el lenguaje de las flores lo vamos a ver muy presente en cuestiones más de literatura pero el lenguaje de los abanicos lo vamos a ver más en los retratos y también era para un modo de comunicarse con el amado pero también era un signo de prestigio estamos dentro de la misma idea de cómo se muestran los retratos estos símbolos de prestigio había abanicos para luto para medio luto para el jardín para todo y obviamente los materiales ustedes pueden ver unos ejemplos de una exposición hermosos con plumas con encajes en fin había pues de todo si ustedes se meten en un periódico del siglo XIX van a ver la venta de abanicos en cada cada día había muchas tiendas que vendían abanicos fíjense lo que dice recupera esta historiadora Julia Tuñón de otros textos dice este pequeño y alegrante instrumento sirve menos para echarse aire que para expresar los sentimientos era la manera de expresar los sentimientos en España por ejemplo había unos chocolates que se llamaban pi que difundían unas tarjetas en donde venía cada digamos cada movimiento del abanico y lo que significaba entonces dar golpes en la mano quiere decir que estoy lista para amarte entonces así como en fin cada cada este cada movimiento significaba algo fíjense lo que dice este periódico de 1858 cuando Pina se está empezando el telégrafo bueno a mi me pareció maravilloso dice que el abanico en las manos de una mujer es tanto como los alambres eléctricos en poder de un telegrafista este por medio del telégrafo se entiende con las personas sin despegar los labios aquella por medio del abanico habla con los hombres sin pronunciar una palabra ¿en qué consiste pues el lenguaje del abanico o ir? la mujer que abre y cierra su abanico muchas veces y en un corto espacio de tiempo o tiene celos o se siente nominada por la cólera la que lo cierra de golpe y como con rabia indica del té la que se detiene en jugar con sus varillas amor hacia el que la mira la que lo lleva cerrado y en vez de tomarle por la unión de las varillas lo coge por el lado opuesto da entender a los que la miran que busca el oro entonces bueno todo tenía su significado y entonces bueno en esta contención del cuerpo donde no se permite a las mujeres tener mucho vínculo con los hombres hay muchos ejemplos y ustedes seguramente han visto películas que tienen mucho de realidad de como había toda una serie de pruebas que pasaran antes de que una mujer viera a un hombre que le gustaba entonces bueno en este control de las emociones va a ser muy importante este otro tipo de lenguaje hay una presión de por ejemplo no reírse de manera estrepitosa en fin reírse de cierta manera exacto carcajearse pues era como si la clase baja por supuesto que que tocarse a otras personas pues había que hacerlo con mucho tacto en fin todo eso dicen los historiadores va ejerciendo presión para que bueno se busquen otras formas de vincularse con las personas y en este caso con mediante los abanicos y las flores también había el lenguaje de los de los pañuelos por ahí también me encontré aquí hay otros ejemplos fíjense como ponerlo ante el corazón expresa amor compasión cubrirse parte de la cara expresa timidez e inocencia pasarlo de una mano a otra expresa enfado contar las rodillas del abanico expresa duda luego no se ponen de acuerdo los manuales me encontré que unos dicen una cosa y otros otra entonces a lo mejor el amado siempre se quedaba con duda seguramente entonces bueno y yo creo que aquí es importante saber que ningún objeto que esté presente en los retratos es casual se escogen las cosas que se acostumbran pero si se acostumbran es porque tienen un cierto sentido en esta época y aquí tenemos por ejemplo un retrato de Goya que se llama precisamente la mujer del abanico de 1805 y tenemos uno que está aquí en la exposición un retrato de Dama hace 1850 que también tiene el abanico aquí lo está tomado de otra manera la verdad es que estuve así como no sé es la única que lo tiene tomado de ese modo casi todas lo tienen todas lo tienen cerrado todas todas aquí en la muestra lo tienen cerrado pero si ustedes buscan por ahí mujeres de tratos de mujeres con abanico de algunos pintores europeos si vamos a ver que muchas están con los abanicos abiertos como más en escenas con más sensualidad obviamente aquí están retratando a mujeres casadas seguramente o a lo mejor solteras que buscan novio yo dije a lo mejor la veo jovencita no sé si a lo mejor quizá con el con el movimiento pero la cuestión aquí es que están retratadas para mostrar el prestigio de la familia y obviamente no las van a retratar con un abanico abierto que signifique algo más sensual o tenga otro significado entonces pero son mujeres que estaban inmersas en esta cultura yo les puedo asegurar que sabían de esta cultura del abanico aunque no lo vemos aquí expresado porque está presente en los periódicos está presente en los manuales que se difundían en el país ¿cuándo? trae pañuelo trae pañuelo también aquí trae un pañuelo varias traen pañuelo García Lorca hace 1936 conoció uno de estos manuales e hizo una obra de teatro que se llama precisamente Doña Rosita la Soltera o el lenguaje de las flores y toma como pretexto estos manuales también estaban presentes como en la cultura en el ambiente cultural y por último abordaré muy brevemente la exposición tiene unas muestras de fotografía de retratos femeninos este bueno yo creo que el retrato es algo que nos acerca mucho más a la exposición porque todos tenemos retratos yo no sé si algunos de ustedes tengan retratos pictóricos de su familia del siglo XVIII o del siglo XVII creo que es mucho más difícil que tengamos eso pero el retrato quizá nos acerca más y aquí precisamente la fotografía trajo muchos cambios culturales muy interesantes en México la fotografía trajo consigo la democratización de la imagen propia lo dice la misma exposición casi todo mundo pudo contar por primera vez con una fotografía donde mirarse a sí mismo nosotros estamos acostumbradísimos pero créanme ver una imagen de uno mismo por primera vez a la gente le causó mucha expectación este hay muchos ejemplos de como hay un antropólogo que tiene un texto que se llama el antropólogo inocente que habla de una tribu de África y dice que en esta tribu empezaron a pedir que toda la gente tuviera una credencial con su fotografía y entonces dice que como no había fotógrafo ahí entonces la gente se iba a tomar la fotografía en otro pueblo pero no todos tenían oportunidad de ir o no tenían el dinero y entonces lo que hacían era usar las credenciales que algunos tenían para mostrarse las a los policías pero entonces dice el antropólogo que los policías no sabían identificar que esta fotografía no correspondía al que la mostraba o sea no había como esta pues cultura visual yo hace una investigación sobre el teatro Martínez que está en la ciudad de Torreón que si algún día van a conozcarlo porque realmente es un teatro muy muy bello y el que lo hizo don Isauro Martínez contaba una anécdota muy interesante él dice que cuando empezó a dedicarse al cine había pues primero empezaron con una sabana a poner películas y después con un socio compraron una pantalla en Nueva York trajeron su pantalla en fin estaba feliz con su pantalla en una semana santa alrededor de los veintes pusieron una película religiosa como se costumaba en esa época pues de silencio que ahora no había sonido todavía y entonces dice que sale Judas se para un campesino saca la pistola y lo mata y adiós pantalla ¿no? pero la gente no sabía distinguir que esas imágenes no eran reales porque era algo que todavía no estaba como en la cultura como en la cultura visual hay muchas anécdotas que cuentan algunos gente dedicada al cine y a la fotografía que pues de la gente como se asombraba con las fotografías entonces tener la imagen propia y poderla regalar a otras personas pues era algo muy importante también en la fotografía coincidió en el tiempo con la con la idea de una idea muy moderna es una idea que es propia de la modernidad que es el pensar hacia futuro ¿no? cuando la gente empezamos a empezar a futuro fue a partir de la modernidad también coincide con que hay ciertos acontecimientos que alargan la vida el desarrollo de la medicina en fin que van alargando la vida pero antes no había esta idea de lo futuro ¿no? entonces la fotografía coincide en el tiempo con esta importancia del futuro con esta idea de que se puede preservar la imagen para generaciones posteriores esto no lo existía anteriormente no que es decir la gente a lo mejor si pensaba que sus cosas podían pasar de generación a generación pero no como la idea individual del individuo ¿no? y vamos a ver cómo el daguerrotipo en México fue lo primero que llegó aquí que fue lo que se difundió entre 1840 y 1847 muy tempranamente la primera fotografía de la que se sabe es en 1826 y en 1840 ya tenemos fotografía aquí en México pero el formato no permitía copias y era bastante caro y en hacia 1864 el formato de tarjetas de visita permitió que se pudiera hacer media docena o una docena a un precio bastante barato fue un furor y una verdadera moda créanme muchos historiadores de la fotografía dicen que fueron los acontecimientos más importantes a partir de que llegaron Maximiliano y Carlota porque empezaron a vender fotografías a ellos antes de que llegaran contrario a lo que luego los historiadores nos dicen en los libros de texto de que los mexicanos no querían a Maximiliano y Carlota después sí pasó eso pero al principio la gente estaba muy impactada de que íbamos a tener un emperador con una emperatriz entonces la gente empezó a adquirir estas imágenes de Maximiliano y Carlota que fueron muy famosas se vendieron muchísimos luego Maximiliano y Carlota también adoptaron algunos unos símbolos ya más mexicanos un poco como para ser aceptados y las tarjetas de visita tuvieron un antecedente en tarjetas que se daban cuando la gente iba a hacer una visita se dejaba la tarjeta y entonces ya después se hacía la visita Madame Calderón de la Barca habla mucho de estas tarjetas de visita que a lo mejor eran muy bonitas pero no tenían imágenes ya después con la fotografía empezaron a tener imágenes y hubo muchas de políticos en esta época aquí hay una especie de fotomontaje de Maximiliano en el momento de su ejecución pues si ven que chiquitos se ven los soldados porque no corresponde pues la fotografía con con Miramón Mejía y Maximiliano entonces y por ejemplo de Benito Juárez el estudio de Cruces y Campa afirma haber vendido 20 mil copias después de su muerte entonces imagínense muchísima gente tenía una imagen de Benito Juárez en sus álbumes de fotografía entonces había muchas de muchos políticos en esta época ¿no? este hay gente que se habla que habla de que había una albumanía este aquí en la exposición hay un álbum de fotografías que se ven más bien familiares pero dicen que había muchos álbumes donde se vean había fotografías de políticos y de familiares ¿no? la fotografía se extendió por todo el país por todos los pueblos esto fue lo que democratizó la imagen esta posibilidad de que todo el mundo pudiera contar con su imagen y bueno para finalizar me parece que esto que nos conecta es algo que yo me he preguntado y yo lo he buscado pero en nuestra en nuestra historia familiar hubo por primera vez alguien que fue retratado antes de esa persona no conocemos cómo fueron los anteriores no tenemos sus rostros el primer la primera fotografía la más antigua que tenemos en la familia pues sería la primera donde tenemos una idea del rostro de lo que fueron nuestros antepasados ¿no? entonces como que a lo mejor quizá para terminar una pregunta ¿verdad? esta fotografía familiar más lejana que tenemos ¿de quién es? ¿de qué periodo es? ¿no? ¿de quiénes están representados en esa fotografía? ¿en dónde están representados? yo tengo una fotografía de mi bisabuela cuando tenían unos tres o cuatro años está con sus papás pues obviamente la fotografía está ya muy desgastada muy amarilla apenas se ven pero están en el campo ¿no? no están en un estudio están en el campo pues vivían en un pueblo chiquito entonces no tienen estos estos decorados que tienen otras fotografías ¿no? yo no sé si ustedes han guardado fotografías de sus familiares pero pero la idea pues de estas exposiciones me parece es también que nos conecten pues con lo con lo nuestro o sea que nos hagan que nos permitan hacer una reflexión de lo que es hoy de lo que fue ayer y de lo que esto significa para nosotros estos movimientos en el tiempo de personas que ya se fueron y que lo que nos dejan lo poco que nos dejan en este caso estos magníficos retratos ¿qué nos pueden decir hoy en día a nosotros? pues muchas gracias esta última fotografía parece Margarita Mata de Juárez la verdad es que no sé está aquí pero no no viene el nombre de verdad no sé si alguien aquí del museo es un presente aquí del museo historia mexicana pero no sabe de su nombre en el país que me parece que hay en la colección pero tienen un pequeño algún de fotografías de mujeres vestidas a la ausencia de ese mundo en fe entonces los vestidos son como los de Nueva ¿alguien de ustedes tiene fotografías antiguas de su familia y más o menos ubican de qué época son más o menos de antes del 1900 fíjense porque la fotografía empezó alrededor de 1850 aquí en México entonces pues esas fotografías eran de las primeras que había aquí en el país el siglo XIX no creo que fuera tan popular la fotografía no en lámina o en cristal pero así pero así como nosotros las conocemos tipo cartón pues fueron de los 20 pero si las tarjetas de visita se supone que datan más o menos de esa época y seguramente vamos a encontrar algunas de esa época sobre todo porque había muchos fotógrafos que si se fueron se iban por los pueblos y si les ofrecían a un costo mucho más baratas que los de aguerrotipos por ejemplo en el caso de las tarjetas de visita sobre todo es interesante por esa razón porque se podían hacer más en la misma tirada y por eso tenían un costo menor que los que las otras que normalmente bueno yo he visto muchas que tienen como escrito a mano sobre la fotografía como recuerdo de la persona y también por cierto bueno se usaban mucho el tamaño de tarjeta de visita que no es la tarjeta pequeña que conocemos ahora como de un octavo de la mina y era se usaban mucho de los generales de marxillanos había muchas tarjetas de marxillana y carlota y luego de miradón de lucia y en la época posterior de principios del siglo XX del reyismo era una manera de de quién de Bernardo Reyes claro y aquí debe haber mucho de promoverla como alcaldía sí, sí, claro yo nunca he visto de Bernardo Reyes pero claro y aquí debe haber sido la mera mata me imagino de las fotografías de Bernardo Reyes bueno ¿cuál está la exposición? la única que tiene una auditoria que tiene una una sola sí, yo creo que la niña pues sí se le permitía esa no sé exacto ¿era qué? era en Europa sí, de hecho más bien la moda llegó a Europa a México estos manuales de flores eran de europeos y llegaron a Estados Unidos y llegaron a México sí, sí hay documentado esto de que de cómo pasó de Inglaterra a Francia a Estados Unidos y al resto porque también hay en otros países de América Latina también se usó esta este lenguaje de las flores estos manuales que por ahí mostré me encontré otros digamos los libros eran traducciones de los libros de Europa que se hacían aquí aquí para difundirlos aquí en México ¿y las mujeres ¿cuántas son las mujeres que no se refiere a Europa? pues quizás porque no tenían tanto peso este el familiar porque no digamos no tenía ninguna conexión económica en ese sentido y y era muy valorado el malo o sea que la mujer se casara entonces quedarse soltera no era por doble razón por un lado porque era deseable que se casara o fuera el monja pero también porque era peligrosa este eso sí ya eso sí lo estudié con mucho detalle en el siglo XIX hacia finales estas mujeres solteras pues eran digamos como una manera en que las casadas pudieran ver que siendo solteras se podían hacer más cosas que casadas entonces era así como una mala muestra de lo que una de lo que una mujer podía hacer entonces si no eran muy bien listas las que sueltas está sueltas una pregunta si usted sabe en el principio del siglo XX por qué dejaban una silla sola o sea cuando tomaban una fotografía muchas fotografías está la persona y una silla sola eso sí no sabía decirle que eso no me ha tocado ver fotografías así así para y la silla sola y la silla sola o varias personas alrededor y la silla sola yo quisiera preguntar a partir de qué tiempo dejó de ser el retrato de un interés como arte yo se lo digo porque soy pintor soy pintor profesional en mis inicios hice retrato como una forma de subsistir o sobrevivir pero creo que quizá en ese tiempo ha sido más relevante su presencia como retrato retratar a la sociedad en ese momento ahora creo que ya no existe un interés con nadie se quiere retratar pintándose un retrato a la hora por qué porque el ser humano se ha desarrollado más si tenemos como ejemplo un retrato que ha trascendido a través de la historia en México ha sido retratos del arte popular de un pintor que fue coronel llamado don Ermergildo no hay retratos no hay retratos humanos y más importantes que eso entonces bueno a través de esta muestra nos damos cuenta que ha dejado de ser importante que una persona se retrata es que actualmente no cumple más de una función de un un ornamento el retrato ya no es una arte como pintura entonces es importante analizar este desarrollo del individuo que se ha alejado de pintar como el retrato se ha alejado de perder un interés en la sociedad sin embargo existen fenómenos contemporáneos que hemos estado en el grado en el retrato pictórico sin embargo muy trascendental como la de los CEP o sea los fotográficos sí los retratos que se hacen ahora al tomarse las fotos y subirla como que va cambiando ahora sin embargo sí creo que todavía este el retrato fotográfico sí tiene una función en el retrato fotográfico de estudio sí todavía tiene una función en ciertos momentos de la vida por ejemplo el matrimonio sin duda yo creo que todavía las parejas se siguen tomando fotografías este las quinceañeras en fin como ciertos momentos de la vida creo que el retrato fotográfico como que fue sustituyendo la fotografía a la pintura y este me refiero como una fotografía como más especial claro que los teléfonos celulares y todo pues permite que la fotografía se reproduzca a diario o sea el hecho de no tenerla que imprimir pues este desató miles de posibilidades ¿verdad? que yo creo que este en el futuro habrá museos donde pongan selfies seguramente porque pues como parte de este proceso cultural que estamos viviendo ahora pero claro entiendo este que pues que en un momento sí fue muy importante la fotografía este el retrato pues este pictórico era preguntarle en la época de la abuela Rodríguez por allá de 1850 un retrato de un individuo cuánto costaría aproximadamente y quiénes eran los que los pintaban los pintores reconocidos de esa época y estuve buscando la verdad para traer algo sobre eso de cuánto costaría un cuadro un retrato y la verdad es que no encontré seguramente la gente que está más en el ámbito de la historia del arte si lo sabrá en la exposición hay dos o tres cuadros de pintores muy reconocidos hay uno de Juan Cordero de Pellegrín y entonces si hay si hay pintores reconocidos hay varios retratos que no que no tienen autor seguramente porque a lo mejor eran pintores como más más populares y se notan mucho los retratos de estos pintores pues si se ve luego como la calidad seguramente yo la verdad no sabría contestarle el costo si es cuando estaba haciendo la exposición dije pues obviamente el costo pues tenía mucho que ver con con el mostrarse a los demás también no era lo mismo un pintor popular que un pintor profesional además pues había ya gente de la Academia San Carlos que pues que ya con toda una una trayectoria lo que si me llamó la atención es que estos pintores que están en la exposición que pintan a estas mujeres estaban haciendo experimentos al mismo tiempo por ejemplo con desnudos pues claro que no iban a pintar a estas mujeres desnudas porque pues es otra intención del retrato pero al mismo tiempo estaban digamos pues tratando de hacer otro tipo de pintura también que bueno pues eso a lo mejor podría ser objeto de otra exposición ¿verdad? y es el costo el costo desgraciadamente es lo que está variando la cultura por ejemplo una lona de ese tamaño cuesta 300 pesos una puterrea tuya un lona 300 pesos y es exacto agradecemos a la maestra Laura Villana por su participación y desgraciamos a todos a la maestra un aplauso aplausos 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 aplausos